¿Qué tal chicas y chicas? Estamos aquí en el nuevo video para el canal, estamos, bueno, estoy solo, en realidad estoy en mi casa, en mi otra casa, y, bueno, no sé si he estado investigando sobre payosos asesinos, cosas así, pero, bueno, eso, he estado, vi un video de un chico, de juego a Perplex, que, no sé, estaba investigando, y supuestamente dice que el 31 de octubre saldrán bandas, así como de payosos asesinos, a asesinar gente, y así que yo os pido que se cuiden, que se cuiden, y que no salgan a la calle el 31 de octubre, si es que esto iba a ser cierto. Eh, por si acaso, eh, no he estado haciendo muchos videos esta semana, porque he estado, eh, se me, eh, joder, creo que no digo esto. Ah, espero, eh, eh, no he tenido el tiempo, y eso, porque, además que yo, no sé si esa bronca la llevo, oye, sigo ahí en el colegio, así que, espero. Bueno, y eso, chicos, y solamente les quería avisar, no sé si se veron bien, así que, pues, si acaso, si es que no se ve bien, me avisan los comentarios, y yo les iré diciendo, más o menos. Ahora, eh, ahora empezaré, perdón, perdón, eh, ahora empezaré a hacer como mínimo unos dos videos a la semana, así que, no se apuren mucho, si es que quieren seguir viendo mis videos, y cosas así. Vídeos con, no sé, no sé, si es que empiezo a ir a mi casa, a otra, a la otra casa, entiendo, eh, y seguiremos haciendo videos, no sé si, bueno, él, a él le encanta hacer videos conmigo, así que, pero, hay que ver si es que vienen a mi otra casa, y si es que vienen, podremos hacer videos, así que, díganme en los comentarios de qué cosa quieren que haga videos, y yo trataré de hacer los chicos, pero, de juegos, de play, así, por ejemplo, tengo play 3, eh, eh, tengo varios juegos, es, bueno, tengo el, de las tufas, por si acaso, un charter, Carlos Dirty, y, bueno, eh, hoy día, puede que tenga dos juegos más, así que, bueno, mañana, no sé, tendré dos juegos más, de dirigente a cinco club y el payday, así que, nos vemos chicos, suscribanse, denle like, compártan y comenten, nos vemos, bye bye. Chuchuchuchuch.